Esto, wow, no puede ser, vamos a ver como podemos entrar a ver Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con otro episodio mas de zombies Me encuentro con esta camioneta, porque, porque con esta camioneta Oye Edgar tu dijiste que ibas a encontrar la cura de los zombies Oye Edgar tu sabes que, que tu sabes Edgar Y yo, que paso cuando dije todo eso Yo recuerdo que si dije que ya íbamos a empezar a buscar la cura Pero no en el siguiente video Eso creo que yo dije, es lo que yo recuerdo Espero no estarme equivocando Pero de igual manera ya vamos a empezar a buscarla Sin excepción, vamos a empezar a encontrar esa cura Para que empiece a volver la gente Para que empiece a renacer la gente Así es, y demás cosas que me han dicho Y es Edgar porque no he subido video Cosas así Amigos, es mi última semana de clases Gracias, gracias Que bueno, que bueno que es mi última semana de clases Estoy muy feliz, pero a la vez un poquito triste Porque donde estoy yo estudiando El examen depende Por ejemplo, si no pasas el examen No pasas la materia Si me explico, no importa que haigas ido Seis meses a la clase Si no pasas el examen No, adiós, bye No pasaste y vuelves a repetir Vuelves a repetir esa materia Y te quedas así como de No puede ser Que nervios amigos Y tengo dos exámenes Que son de ese tipo Los demás son normales Pero estos dos Ay, esos maestros Como son No quiero decir nombres Ni nada Pero No puede ser Imagínense ustedes Que para mi no se me hace justo Que un examen Decidas y pasas toda la carrera Que ya aplicaste seis meses Con calificaciones de diez Pero se supone Que si sacas diez Es porque ya sabes todo ¿Verdad? Pero a veces Oyes No te puedes acordar Una cosa u otra Te baja puntos Pero Está difícil amigos Estudiaré Por eso es que no estoy subiendo videos Porque estoy estudiando Estoy preparándome para ese día Porque ya quiero salir de clases Viene, viene, viene Vamos, vamos Todavía no se dan cuenta Y Bye Adiós, adiós ¿Qué? ¿Solo eran dos? No, no te caigas No te caigas No te caigas Uy Que mala seguridad pusieron aquí Colocaron ¡Ehhh! Se levanta, se levanta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Amigo Hubieras Sido de nuestro Equipo Y todo esto No hubiera sucedido Adiós zombies Por la patria ¡Pum! Vamos, excelente Perfecto Vamos a juntar esto Siete Ítems No puede ser Ok Ya me di cuenta ¿Por qué estaban ellos aquí? Hay una casa De esta parte Y miren esto ¡Wow! No puede ser Vamos a ver Cómo podemos entrar A ver Vienen más zombies Vienen más zombies ¡Oh! ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Creo que están abajo los demás Lo veo, lo veo, lo veo ¡Cómanselo, cómanselo! ¡Zombies! Es para ustedes Por aquí viene otro Por aquí está otro Miren Espero no caerme Estoy arriesgando todo Para acabar con esta persona Que está por aquí No lo veo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Sobreviví Sobreviví ¡No, no, no, no! Uy, uy, uy Tranquilo Tranquilo Acabo de sobrevivir A un risco ¡Wow! Sigamos con esto Sigamos con estos zombies ¿Dónde están? ¿Dónde están los zombies? Hay que tener cuidado Miren, aquí cayó un elemento Amigos Casi pierdo la vida Por estar bobeando En otras partes Por eso cuando hay un apocalipsis Zombie Siempre tenemos que estar bien atentos ¡Pude haber muerto! ¡Pude! ¡Eh! Que se aventaron desde allá arriba Mis compañeros No puede ser esto posible ¿Cómo está sucediendo? ¿Cuándo se volvieron tan locos De aventarse de... No puede ser Eso está muy loco Vamos por aquí A ver ¿Por dónde? Esperen, esperen Dejen entrar al agua Tengo que hacer algo Y ahorita regreso Vamos aquí Nadamos Salimos por aquí Vamos, vamos Perfecto, perfecto Y ya vuelvo, ya vuelvo ¡Eh! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, para arriba Para arriba La vida, la vida ¡No, no, 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 no! ¿Qué procede aquí? ¿Por qué se avienta para abajo? Aquí, esperen Prosigamos con esta investigación Para ver qué hay aquí ¿Qué está sucediendo? Tendré que nadar para esta parte Creo Vamos, vamos, vamos Espero no me aviente el arroyo Para allá abajo Mis compañeros No sé si se van a meter Miren la corriente Me está llevando No puede ser Hemos entrenado toda la vida Para esto Para saber qué hay aquí ¿Qué vamos a encontrar? He encontrado la puerta He encontrado la escalera secreta Que nos llevará A estas investigaciones finales Sobre la cura De los zombies Así es ¿Por qué estoy hablando así? Tampoco no lo sé Sigamos con esta búsqueda Por aquí A ver Paneles solares Obviamente Entre un apocalipsis Zombies Y se ocupa Energía solar Porque sabemos Que la energía Puede llegar a fallar En cualquier punto En cualquier día En cualquier horario Entonces aquí tenemos Abastecimiento De energía Sustentable Totalmente Pura Y limpia Así es Miren ahí se quedan Mis compañeros Se están cuidando Wow Esto es una gran vista ¿Eh? Gran pero gran vista Miren todo esto Wow Se ve súper increíble Ahora ha llegado El momento de entrar De investigar ¿Qué está pasando? Miren aquí está La escalera A ver Si bajo por aquí Eh Por aquí no hay nada Y no me quiero encontrar Un zombie Ok Tenemos que encontrar La puerta La entrada El lugar Por donde podamos pasar Ok Ya lo vi Ya lo vi Rompemos aquí Perfecto Oh Se cayó la pared ¿Cómo es esto posible? Ingeniero Ok Hemos entrado Hemos entrado Cuidado Cuidado Que no vaya a haber Nadie Tenemos otro ¿Cuándo? No Nunca me dijeron Que se iba a destruir Todo esto Ok Ok No hay que destruir Como que alguien Estaba aquí antes Miren Ahí está su cuaderno Sus apuntes Perfecto Perfecto Con mucho cuidado Abrimos la puerta Wow No puede ser Miren aquí Eso es C4 No me digas No me digas No voy a explotar Todo Medicina El de arriba El de arriba El del lado También Wow Imagínense una casa Aquí Pero Saben que estaría feo Que cuando crece la corriente Tumbara la casa Eso si estaría feo No No se rompe Para nada Oh Oh Si se rompe El cristal Wow Miren esto Lo Lo acabo de romper No puede ser No me digas Esto 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 ¿Quién lo sabía? Esto Ni Obama Lo sabía ¿Cómo es esto Posible? Acabamos de encontrar Una nueva solución De hacer un hueco Y que las balas salgan Wow Pensé que era Inrompible Y hemos descubierto Que era Solamente Mentiras Puras mentiras Escuché ruidos Escuché ruidos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién habló? ¿Quién habló? He llegado Ok Aquí este señor Estaba Procesando Aquí información Tiene C4 Creo que Puede explotar La casa En cualquier momento Yo aquí como si nada Su teléfono Camisas Un closet Aquí Bien Bien Una tele Yo no veo tele Pero bueno Llevo más de 5 años Sin ver televisión Amigos Un sombrero Una cámara Dólares Estos dólares Que yo quisiera tener Aquí unos audífonos Una computadora Aquí un radio Un teléfono Más cosas Por aquí Papeleo Oh wow Ese señor Tenía toda Una estrategia O un plan A ver aquí Esperen ahorita Les sigo contando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí tiene botequines Por todos lados Esta casa está súper genial Súper bien construida No tienen ninguna falla Aquí se llevó Todas las armas Miren Estos maletines ¿De qué serán? No lo sé Pero investigaremos Algún día Aquí está esta zona Que nos está diciendo Que esta persona Va a atacar Ciertos puntos estratégicos De la ciudad Como pueden ver Aquí tenemos uno Otro por aquí Donde está La playa Otro donde está El aeropuerto Tenemos otro Al lado de un hangar Wow A ver Esto es También por esta zona La industrial Tenemos estas casas El puente por aquí Miren Wow Qué bonito se ve Perfecto Perfecto Pero este señor De seguro Va a tener Bunkers por ahí Zonas donde no podemos Entrar Miren Aquí está El teleférico Wow Qué padre Qué padre De hecho Para los que se preguntan Yo he estudiado Desarrollo de videojuegos Y modelado Esto es como Una tipo maqueta Donde ellos se basaron Al inicio Creo yo Creo yo Eso es algo Que yo haría Es basarse Hacer toda la ciudad En pequeño Ver cómo se vería Dónde vas a poner Las cosas Y empezar A crear el mapa Así es Esta es la superficie De ahí empezaron A colocar Perdón Objetos Y así es como Se hace un videojuego Si quisieran Que les contara más Sobre videojuegos Modelado 3D Me pueden dejar En los comentarios Hasta me gustaría Abrir un canal Enseñándoles Cómo hacer videojuegos Pero eso es muy difícil También el modelado Pero todo se aprende Con práctica Nada es imposible Nunca jamás en la vida Perfecto Lo tenemos aquí ya Investigamos la zona Vamos a bajar por aquí No sé amigos Déjenme en los comentarios Quisieran que me quedara Con esta casa Pero no encontramos La cura Es una casa Muy, muy bonita Lamentablemente No encontramos la cura Voy a saltar por aquí Vámonos No, me golpeé Me golpeé Eh, eh, eh Me lleva Me lleva la corriente Me está llevando Me ha bajado la vida Los zombies vienen Tras de mí No zombies No los dejaré No dejaré Que acaben conmigo ¿Eso es un helicóptero? No, 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 no Oh, oh Qué gráfico se vio esto Qué cerquitas Qué corto se vio de mí Lo sentí Lo sentí cerca Ok, ok Esto ya se ve muy gráfico Recuerden amigos Es sangre artificial No tiene nada que ver Con sangre de vida real Ni nada por el estilo Porque ¿Por qué les digo esto? Más que nada Nunca se los había comentado He vi... Eh, eh, eh ¿Qué nos pareciste aquí compadre? He visto comentarios Un poquito Raros De Oye Edgar Tu juego es muy sangriento Tiene mucha sangre Cosas por el estilo amigos Y por eso es que siempre les comento Que es sangre ficticia Más que nada es un mod Es un videojuego Que simplemente yo le metí El mod de zombies Listo Mod de zombies Perfecto Y todo lo demás Ya es parte del juego Todo lo demás no es mío Ni siquiera el mod de zombies Es mío Nada más El contenido que yo estoy creando Así que Eh, le resuelvo su duda Para los que todavía tienen esa duda De por qué siempre comento eso Oh Cuidado zombie Cuidado Eh, eh, eh Esperen Me he viado Me he viado de mis Metas Que es conseguir Suministros Ay, 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 ay Ay, 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 ay Chaval Nos han robado ¿Dónde está? ¿Dónde está la? Mi camioneta Canis Me han robado la camioneta Amigos No puede ser Qué triste Me han robado A ver O la dejé más arriba No creo Hijo Mano Hijo Me han robado No puede ser Me han robado la camioneta Y no es broma Si me la robaron Venga para acá compadre Ven, súbete, súbete Vámonos ahora Y vamos a ir a buscar Otra casa Todo el momento De seguir buscando la cura De seguir encontrando Todo esto Wow No, 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 no Controla 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 Perfecto Excelente Ahí voy por ti amigo Eh, eh, eh No, 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 no No No, 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 no Amigo Lo siento Vengaré Pero es que yo lo aventé Lo siento mucho Perdón, 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 perdón No era Mi intención Lanzarte de este Risco gigante En verdad lo siento Sigamos con nuestro camino Sigamos atropellando Zombies Hay gente que también me dice Oye Edgar ¿Por qué le hablas a los zombies? ¿Por qué les hablas a tus compañeros? No lo sé amigos Es una forma de comunicarme Yo así con ellos Y no sentirme solo Hablando Y que no se crean Es simplemente Pues normal ¿No? Es este Oye zombie ¿Por qué no me toques? Cosas así No tiene nada de raro Eh, yo sé que ustedes Cuando juegan Juegan en silencio Y así de Crean estrategias En su mente Y todo Pero yo lo tengo Que están gritando Porque a ustedes Les interesa saber ¿Qué pienso yo? Ah Llegamos Sí Oh, perfecto Perfecto De reversa Mami De reversa Vamos, vamos, vamos Y en el próximo episodio De zombies Se viene algo fenomenal Se viene algo increíble Que es una form Así es Escuchen Una Ford Ford Raptor O Ford F-150 Eh, de seis llantas Con metralleta En la parte trasera Que está increíble Y si saben Eh, bueno Si no saben De qué les hablo Vayan a ver El video De policía encubierto Que va a salir muy pronto Creo que el día jueves Sale o viernes O martes Para que estén atentos En ese día Va a salir el video Donde sale Esa camioneta Que les digo Que la voy a traer Aquí para zombies Y va a estar Súper, súper genial Así que no se lo pueden perder Ya saben Estén al pendiente De todos los videos Esta camioneta No sirve Tendremos que bajarnos Rápidamente Arreglar Antes de que lleguen Más zombies Creo que tengo un kit Vamos aquí La arreglamos Miren La estamos arreglando La arreglamos Perfecto Ahí va Algo que nunca habían visto Que arreglaramos vehículos Creo que nunca habían visto eso Y ya está quedando Ya está quedando Ahí está Un ítem Menos Pero ya tenemos Una camioneta nueva Aparte tenemos más Pero aquí que lleguemos Hasta allá Y sirve Que vamos por Estos nuevos sobrevivientes Que se encuentran En esta zona A ayudarlos A salvarlos De estos zombies De estos apocalipsis A ustedes Como les gustaría Que encontrara la cura Que fuera laboratorios Que fuera A lugares Top secret O lugares secretos O como les gustaría Que encontrara la cura Porque en el De zombies Creo que fue La serie número 1 Esa es la serie número 3 Encontramos la cura Regresando al pasado Impidiendo Que los científicos locos Regeneraran esto Así es ¿Por qué le disparan? No 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 ¿Cómo es esto posible? Le dispararon A mis soldados ¿Cómo Es esto? No me lo puedo creer No puede ser Amigos No puede ser ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó aquí? Estoy un poco Desconcertado Muchos zombies Muchos zombies Ok Estos son todos Los zombies Del mundo ¿Qué? Son todos Los zombies De la playa Hasta la vista Baby Hasta la vista Baby Bye 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 Ese zombie Está un poquito Retrasado Miren Se está cayendo Ahí Sigamos Sigamos Con esto Vamos a tener Recursos ilimitados Por toda la vida No, no es cierto Nomás por este ratito A ver Vamos, vamos, vamos Hay que acabar con ellos Son bastantes zombies Hay que darles en la cabeza Es súper importante Estos están volando partes Por todos lados Del juego Bueno, nomás por esta zona Sigamos con esto Vamos Vamos zombie 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 Un zombie Un zombie Adiós zombie Hasta la vista Carnal Vamos 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 a darle Oh Siguiente Siguiente Vamos Carga Carga Una bala por zombie Oh 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 Perfecto Perfecto No hay nadie atrás de mi Cúrenme Cúrenme Aquí yo les ayudo Yo les ayudo Vamos zombie Zombie Otro zombie Oh Otro Pum 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 Siguen llegando Siguen llegando Tenemos que huir de aquí Rápido Rápido Vámonos Vámonos Compadres Siganme Wow Eso si fue una destrucción Masiva de zombies Mis compañeros No puede ser Cómo es que acabaron con ellos Aún no lo creo No sé cómo fue posible Pero me dueles Me dueles GTA Acabaste con mis amigos Vamos aquí Damos vuelta Oh Hay una lancha Hay una lancha Vamos a ir por ella Rápido Rápido Porque Acá hay otra Ok A ver Y hay gente Miren Ok Esa es Creo que para 5 personas O 6 O 7 Creo que caben 4 sentados Y caben 2 en la parte de adelante Miren Si les explotan Si les disparan a estos Explotan Miren Creo que ya sabían Creo que ya sabían Pero por si acaso Sigamos con esto Sigamos con estas investigaciones Super Exaustas Exaustas Vamos Vamos brincando Ok Esto está Bajito Ay no No está bajito Está bien hondo Vamos por aquí Oh pero no se ve Igual Arriba y abajo Ah es la misma lancha Miren No creo que la de allá Está más grande A ver Mis compañeros No saben saltar Así que No sé qué van a hacer Cómo es que van a caer aquí Ven compañero Ah ok Ok Hay un mini ¿Cómo se le llama esto? Nunca Voy al mar Ay cómo se le llama Un tipo Como parada Aquí donde se suben Ven Ven amigo Amiga Súbete a este barco Que yo te llevaré Wow miren cómo se ve aquí Blanco todo esto Y aquí es como Eh Sin nada Qué extraño Qué extraño se ve Está oscureciendo Creo que vamos a pasar la noche Aquí en el barco Porque Puede que Un zombie nos quiera comer O algo por el estilo O está la otra lancha Creo que es el mismo modelo Pero Esta es más deportiva No Es el mismo modelo Excelente Miren todos los que hay ahí Todos los carros Y todas las personas Y sí amigos Déjame aquí en los comentarios Cómo les gustaría Que sigamos Investigando la cura Porque gracias a ustedes Estamos aquí Gracias a ustedes Es que hemos crecido Tanto Y es muy importante Su opinión Así que déjame aquí En los comentarios Y por eso Voy a terminar aquí El video Que espero que les haya gustado Mucho No olviden compartirlo En todas En todas sus redes sociales Para Wow ¿Qué es esto? Al parecer aquí Bajo mucho la marea Miren Otro velero Por allá Sí amigos Como les comentaba Compartan en todas sus redes sociales Para que todo el mundo Se entere Que estamos subiendo videos Aquí de zombies Y demás tipos Así que Activen todas las notificaciones Y nos vemos Hasta un próximo Video Chao Chau